¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida, a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! ¿Qué tal amigo, cómo estás? Qué bueno es volvernos a encontrar un momento más para así juntos estudiar la Palabra de Dios. Palabra que nos llena de ánimo, que nos llena de fe y de esperanza. Recárgate como siempre del amor de Dios. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae como título, Viviendo las promesas. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 2, verso 1, que nos dice Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre de Lepés. Hay numerosas páginas de internet sobre cómo proceder cuando te encuentras en un peligro. ¿Qué hacer cuando te ataca un oso? ¿O cuando comienza un terremoto? ¿Dónde meterse cuando acaricia una terrible tormenta eléctrica? ¿Cómo evitar el ataque de un cocodrilo? Son muy curiosos los consejos, aunque uno se pregunta ¿Cuántas posibilidades tengo de que eso no me pase? Pues bien, esa misma cuestión se la hizo Jonás, aunque sus circunstancias eran bien distintas. La pregunta en la página de internet sería algo así ¿Cómo sacar un profeta rebelde de un pez cuando se encuentra en la profundidad del mar? No vale lo de hacer fuego como una historia de Pinocho y Gepeto, porque no estamos hablando de ningún cuento. La historia de Jonás fue real, nada de ficción. ¿Sabe la respuesta? Seguro que sí, confiando en Dios. El capítulo 2 de Jonás es una verdadera maravilla. Primero, porque se nota que conocía el himnario de la época. Comienza con Salmo 121, sigue con 42-7, luego con 31-22, 69-1 al 2, 33, 18-6, 31-6 y acaba con 3-8. Compone una canción de los recuerdos de sus himnos preferidos. Todos tienen algo en común, piden la cercanía del Señor. Jonás, además, habla en pasado como si ya no estuviera en el interior de ese inmenso pez. Eso es confianza. Y esa confianza, a la que también llamamos fe en las promesas divinas, le sacó de esa bestia marina, hambrienta de profetas. La frase clave en toda la oración de Jonás es, la salvación viene de Jehová. Es una expresión que define en total claridad el secreto ante cualquier dificultad. Dios asegura que nos salvará y cumple su promesa. Solo tenemos que asirnos de ella y esperar. Dios puede atrasar senderos sobre mares, derribar murallas con trompetas, acabar con gigantes con un simple guijarro o hacer regurgitar a un gran pez. Convierte una historia real hasta lo más fantástico. Pero además, puede darte ánimo cuando abres la ducha en la mañana, ayudarte a que apruebes esa asignatura que te parece una muralla, facilitar las relaciones con tu intolerante jefe o permitir que te liberes de una situación que te engulle. Porque Dios no solo se presenta para el momento de la foto o para montar el espectáculo, te acompaña en cada instante, en las pequeñas y en las grandes batallas de la vida. Supongo que te encuentras tentado a tomar tu himnario y memorizar algunos signos. No está mal para comenzar, pero sería mejor que viviera las promesas de Dios, que confiaras plenamente en Él. Así es, querido amigo, confiemos en el Señor, pues Él cumple sus promesas en nuestras vidas y está a nuestro lado en cualquier momento. Que hoy pueda ser un día especial y que camines con Él a tu lado. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.